... Saludos, buenas tardes, bienvenidos al pabellón de San José. Aquí estamos para vivir la reanudación a la fase regular de la Deco Plata, tras el parón de la Copa, esta es la decimoséptima jornada, faltan 10 para conocer el campeón, el equipo que logrará el ascenso directo, 7 equipos aún agrupados en 2 victorias con opciones reales de conseguir ese premio, de sustituir al Oviedo que consiguió ese ascenso directo la campaña anterior y de momento, como decimos en la clasificación, pues esos 6 equipos como opciones, los 2 equipos que encabezan la misma, son los 2 que se van a enfrentar en unos instantes aquí en el parquet alcarreño, Guadalajara y Fuenlabrada, Guadalajara segundo clasificado, Fundación Baloncesto Fuenlabrada primer clasificado y subcampeón de Copa, Fuenlabrada con 12 victorias, 4 derrotas, Guadalajara con 10 triunfos, 5 derrotas, duelo a la máxima que ya se resolvió en la ida con un ajustado 61 a 66, un partido que se resolvió en la prórroga gracias al acierto de la base Álvaro Martín, que con un triple y dos tiros libres, insistimos, decidió la contienda igualada en el Fernando Martín. De momento, como comentamos, jornada apasionante, esta décimo séptima, tras el obligado parón de la Copa que dio el título al CB Prat Juventud, un CB Prat que ya ha arrancado su encuentro de esta jornada en su casante Araberri, de momento 12 a 15, más 3 para el equipo básqueto en el primer encuentro de esta jornada de sábado, en unos instantes arranca este Ceba Fuenlabrada y más tarde arrancará el Grupo Eul en Conservas de Cambados, Marín Ascatuac y Palmaero Europa Azpeitia, mañana a las 12, Zornoza Cáceres. Este es el menú para este fin de semana, que podéis seguir en baloncesto en vivo, por supuesto, y aquí en FEPTV este partidazo, primero y segundo clasificado, entre el conjunto madrileño, insistimos, subcampeón de Copa, que visita al Ceba Guadalajara, que preside nuestro comentarista de hoy, ni más ni menos que el presidente, entrenador, multiusos, buenas tardes Raúl Renales. Hola, muy buenas tardes, Avi. Supongo que después de haber llevado a tus chicos el equipo de cantera, de organizar todas las cosas para el equipo esté bien, y ahora de comentarista, hoy te toca de todo, ¿no? Sí, bueno, hoy es una de esas tardes que casi vivimos aquí en el pabellón, pero bueno, a los que nos gusta este deporte, pues son tardes en las que disfrutamos mucho, y sobre todo con el plato fuerte que tenemos de la competición, que seguramente nos hará disfrutar y nos hará ver un gran partido. Tarde pura y dura de baloncesto, como comenta Raúl Renales, tenemos a nuestro comentarista titular, Chema de Lucas, en la Copa del Rey de Málaga, y por tanto, pues será un placer contar con los comentarios del presidente del conjunto local, cuando ya vemos el cinco inicial del equipo visitante del Fuenlabrada, con Rubén Martínez y Roland Smith como aleros, con Sebas Bacale como base titular, y por dentro Sergio Pérez y Chema González. Tenemos que decir que presenta dos bajas muy importantes el Fuenlabrada, el líder para este partido, ni más ni menos, que Jorge Sanz, nuestro invitado ayer en Noches Adeco, Carrusel, con esa lesión en el tobillo, que se hizo en esa espectacular finalísima de Copa, de momento baja, durante algunos días, y también Bubacar Mungoku, que está pues fuera y no estará disponible el jugador norteamericano, Bubacar Mungoro, que no podrá disputar este partido, por tanto, trabaja sensible la del físico alero norteamericano, que se pierde este choque, ya en pista por parte del Ceba Álvaro Martín, ya en el salto Edu Guillén, Javi Medori de 4, Max Solé, también en pista, y ahí está el quinteto titular, con Raúl Lázaro, de este ambicioso Ceba Guadalajara, que protagoniza el primer ataque estático del partido, jugando el pick and roll Martín con Edu Guillén, es Medori desde fuera adentro, emparejado con Sergio Pérez, que comete su primera falta personal, dos excompañeros la temporada pasada, ya que Sergio Pérez visita su exequipo, ¿no? Estuvo aquí la temporada pasada, no pudo quizá disfrutar de muchos minutos o tuvo una temporada disqueta, pero bueno, en cualquier caso vuelve a casa este año, ¿no? Sí, eso, ya hemos estado hablando un ratito antes con él y la verdad que la salida de aquí fue por temas personales, temas un poco relacionados con su paternidad y demás, y se le recuerda aquí en casa pues con mucha gratitud, porque nos dio unos primeros partidos muy buenos y fue el artífice de que el proyecto del año pasado se lanzara un poquito. Pues sin duda alguna en el despertar de este nuevo club que persigue Raúl Renales, Sergio Pérez, que puso su granito de arena y ahora lo intenta poner, lo va a intentar poner en ataque, en este primer ataque estático del Fundación Baloncesto. Fue labrada Rubén Martínez con el balón, lanza de cinco metros, balón que toca Laro, no entra, casi se ha disputado un minuto y de momento el marcador intacto, sin estrenarse, con el balón en el poste alto. Edu Guillén jugando de nuevo el mano a mano, el pick and roll con Álvaro Martín, lanza de cuatro metros, no entra, rebote precisamente de Sergio Pérez. En la transición invierte el veterano a la pivot del balón, al lado contrario, Bacal le recupera la posesión, busca Chema González en el alley-oop y fuerza en esa buena acción, la falta personal defensiva, la ayuda de Javier Medori. Parece que es de Medori la primera falta personal, no, se le señalaron a Edu Guillén y por tanto se dan dos tiros libres para ya un jugador debutante en ACB como Chema González, que probablemente iba a poner problemas al juego interior de Guadalajara. Sí, ha buscado muy bien el corte por mitad de la zona, viniendo de arriba, ha cogido la liu abajo y la defensa expeditiva no la ha dejado anotar. Un jugador grande que va a crear problemas a Edu Guillén y a Javi Medori ahí abajo, debido a su envergadura y acostumbrado a entrenar con el ACB, ni más ni menos. El primero lo anotó, el segundo no, por tanto 0-1 en el electrónico y bajando ya el balón, el artífice de la victoria, la prórroga en el partido de ida de este Ceba Guadalajara, Raúl, que viene de perder de 25 en Castellón. Supongo que con ganas de borrar eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo comentábamos un poco al final del partido de Castellón, que era una pena que nos pillara la liga de por medio, el parón de la liga, porque estos partidos que pierdes de tanto, lo primero que te manda a la cabeza es querer jugar a toda costa y borrar un poco el juego que hicieron. Es el partido tonto que tenía que salir y salió allí en Castellón. Así lo comentó en la rueda de prensa previa el viernes Javi Medori, con ganas de jugar tenía el equipo para borrar esa dura derrota en el Ciudad de Castellón y en cualquier caso, con una semana de retraso, hoy tiene la oportunidad el equipo de Javi Juárez de quitarse esa espina, cuando Max Solé, el hombre más efectivo de este Ceba Guadalajara en todos los apartados, casi todos los apartados estadísticos, en pista jugando de tres cuando hay falta personal de Raúl Lázaro, intentando ganar la posición en el poste bajo, emparejado con Rubén Martínez, será la primera falta personal del alero local, cuando presiona toda la pista, como no, el Ceba, sobre Sebas Bacale, el joven, jovencísimo jugador de la cantera del Fuenla, otro proyecto, Roland Smith, interior con Chema González, atención a este emparejamiento con Edu Guillén, pase extra del Fuenla, intentaba Bacale doblar a Chema González, pierde el balón Fuenla, ya en la transición Max Solé, Raúl Lázaro, no se atreve a penetrar, la vuelve a sacar hacia afuera para el uruguayo, y Álvaro Martín, que intenta poner un poquito de calma, en este ataque estático, juega Javier Medori, desde la línea de tres puntos, este tres reconvertido a cuatro, esta temporada, el pelirrojo, y Vicenco, atención, el impresionante triple de Max Solé, que abre al fin la lata, la primera canasta del Ceba, 3 a 1, cuando se han jugado dos minutos y medio, y tanteo bajo de momento, Raúl. Sí, un poco, por parte de ambos, el mismo guión que teníamos en la primera vuelta, un tanteo apretado, bajo, y mucha vigilancia, entre ambos conjuntos, y bueno, mucho respeto, sí, sí, sobre todo, sí, y bueno, vamos a ver como, si el partido sigue por esta senda del control, o se vuelve un poquito loco. Pues vamos a ver qué tipo de locura nos ofrece este Ceba Fuela de hoy, en el regreso a la fase regular, Max Solé doblando a Edu Guillén, y falta personal clara, en la ayuda de Rubén Martínez, la primera, y serán dos tiros libres para Edu Guillén, el ex Canoe, en un partido de momento de tanteo bajo, y de tanteo un poquito de intercambio de fuerzas, entre un equipo 3 a 1 para el Ceba, tras ese triple de Max Solé, a 6.53 del final del primer cuarto, anota el primero, y en un choque donde recordemos las bajas de Jorge Sanz, y de Bubacar Mongoro, por parte visitante, aunque podría reaparecer Javi de Pinto, tras una larga lesión en el menisco, en este partido, así nos lo ha confirmado Armando Gómez, y veremos, si disfruta de sus primeros minutos, o si Sergio Pérez repite la asombrosa actuación, en la Copa, MVP, con 36 de valoración, esperas Raúl que no repita, es bienvenido y tienes muy buen recuerdo, pero que tenga la muñeca, que no la tenga tan caliente, como la Copa. De hecho, la semana pasada nos llevamos una gran alegría, viendo que fue el MVP, y la verdad es que seguimos el partido, y fue el capitán, y el artífice de la remontada, pero bueno, esperemos que hoy esté un poquito más tapado, y que consigamos pararle, para que no nos haga daño. Pues vamos a ver, de momento su emparejamiento, con Javier Medori, en la posición de 4, ya en ataque estático, Ceba Guadalajara, que gana de 4, ha habido cambio de base, por parte de los visitantes, se sentó Bacale, Álvaro Lobo, que ha salido a pista, Raúl Lázaro, sin saber muy bien, qué hacer con el balón, 5 de posición, en este ataque del Ceba, Max Solé decide, jugar hasta adentro, no puede anotar, ante la oposición del Fuela, Rubén Martínez en la transición, intentando, superar a Medori, y le señalan dobles, dobles en ese cambio de mano, sí, sí, además lo acompañó con un salto, y le cazó el árbitro, no se suele señalar, pero realmente pareció algo extraño, y cuando los árbitros ven algo extraño, eso es la sensación, esos dobles de Rubén Martínez, de uno de los dos veteranos ilustres, de este Guadalajara, perdón, de este Fuenlabrada, su camdeón de copa, cuando Álvaro Martín, desde la esquina, juega el pick and roll, con Edu Guillén, pero es Medori quien lanza el triple, no anota, rebote para Schmitz, más cambios que prepara Armando Gómez, sigue el marcador con problemas para el Fuela, Sergio Pérez, que quiere desencallar la situación, con un triple desde la esquina, que mete ya definitivamente en partido, calienta los motores del Fuela, 5 a 4 en el electrónico en el Ecuador, de este primer cuarto ya, balón para Álvaro Martín, iniciando el ataque estático de los locales, Sergio Pérez con dificultades en esa defensa, ante Max Solé, atención al cambio de emparejamientos, ahora Roland Schmitz, que se ha quedado con Javier Medori, quizá dos jugadores más parecidos. Sí, eso es, estaba causando una serie de problemas, sobre todo porque le estaba sacando un poquito hacia afuera a Sergio, y han obrado un cambio entre ellos, para ver si podían un poco fijar al Mallorquí. Un cambio que no, una situación que no durará mucho, ya que Medori se va al banquillo, entra el otro pelirrojo, el especialista, el triplista, sexto mejor triplista de la liga, Edu Durán, con un 46% de acierto, vamos a ver cómo queda ese reajuste de asignaciones en defensa individual, cuando es Rubén Martínez con el balón, defendido precisamente por Durán, Schmitz al poste bajo, encuentra solo Aramburu, que no se puede culgar en la jugada más espectacular del partido, estuvo ahí la mano de Max Solé, que se atreve con todo. Eso es, que no le perdió la fe, saltó al tapón, y consiguió que amarrara el mate. Los dos jugadores que van sobrados de muelles, y que ahora mismo están emparejados, porque Max Solé está jugando de cuatro, atención, la variante de Javi Juárez, el uruguayo, precisamente con el balón, el multiusos de este equipo, lanza el triple sobre la bocina, agua, no tocó ni aro, y se comió la posesión el Ceba ahora sí. Sí, lleva tres posesiones bastante atorado, están haciendo circular el balón por el exterior, pero no está llegando como en el principio del cuarto, está llegando el balón abajo. Ambos equipos realmente con problemas en ataque estático, para anotar, vemos un realmente, lo preveíamos, un partido de mucha tensión, Álvaro Lobo en el triple, él fue la que despierta, segundo triple del conjunto visitante, 5 a 7, con un parcial de 0 a 6, le da momentáneamente la vuelta al luminoso del San José, Álvaro Martín con el balón, con Edu Guillén, muy bien apretada la línea de pase de Rubén Martínez sobre Edu Durán, y la penetración es por Max Solé, un poquito forzado, no puede anotar ese aro pasado, ojito a la transición de Rubén Martínez, el contraataque del Fuenla, no anota el triple, rebote ofensivo para Sergio Pérez, y Álvaro Lobo, que le devuelve el balón, a su compañero, el excocinas.com penetra, marcando los dos pasos, y atención, revulsivo Lobo, que empieza a aullar en el San José, con esa bandeja, que coloca el 5 a 9, ojito al parcial, de 0 a 8, favorable, para el líder, de la categoría, que parece haber reaccionado, vamos a ver Edu Durán, en ese lanzamiento de 4 metros, fantástico, elegante, la mejor muñeca de este equipo, sin duda. Eso es, venía ya con esa vitola, de gran tirador, y está cuajando, una excelente temporada. Pues, sin duda alguna, es Álvaro Lobo, que intenta anotar, y lo logra en su octavo punto, en apenas 3 minutos, vaya revulsivo Álvaro Lobo, hablábamos de aullidos, yo diría ya, que enseña las garras, todas bien afiladas, Álvaro Lobo, el base, que juega su cuarto partido, con la camiseta del Fuela, tras ser fichado, procedente del cocinas.com, que precisamente ayer ganó, en campo de Lourense, y 7 a 12 en el marcador, tras el segundo triple, de Álvaro Lobo, que da de momento, la máxima renta del partido, para los visitantes, más 5, a 2.35, para el final, de este tercer, perdón, de este primer cuarto, Rubén Martínez, al banquillo, rotaciones, continuas, en el cuadro, de Arramando Gómez, y Rodoban Couril, que también está preparado, en la silla de cambios, para entrar, por el hombre, que está tirando los tiros libres, Álvaro Martín, que está haciendo, una gran temporada, este chico, procedente de la Eva del Canoe, se ha asentado, prácticamente, desde el principio, como base titular, y un jugador, que personalmente, me gusta, por su sobriedad, técnica individual, gran lanzamiento, sobre bote, de 4 metros, en suspensión, y ahí se va, al banquillo, eso es, un jugador, también, que tiene, esos imponderables, o esos intangibles, que es el metodismo, y el gran trabajo, que suele realizar, y la verdad, que está haciendo, un año muy bueno, aquí con nosotros, pues, por lo que apunta, el marcador, 9 a 12, como previamos Raúl, aquí vamos a ver, un choque igualado, apretado, y vamos, que aquí, tranquilo, no vas a estar, me temo, en esta retransmisión, y no seré yo el culpable, pero sí que, el desarrollo del partido, te puede acelerar un poquito, espero que no te hayas tomado, muchos cafés, esta tarde, me haces, un gesto, como que, como que sí, que más de uno te has tomado, pero el partido, puede ir bien acelerado, y bien apretado, atención, Couril, que intenta estrenarse, con un triple, no anota, el rebote ofensivo, en falta, de Edu Guillén, ojito también, a las faltas, porque, por lo menos, ya con bonus, Fuenla, y Guadalajara, que de momento, comete solo su tercera falta personal, a falta de dos minutos, para el final, de este igualado, tenso, muy tenso, primer, cuarto, las espadas en todo lo alto, recuerden, en la ida, en la prórroga, ganó el, Guadalajara, 6-1-6-6, ataque, para Sebas Bacale, que ha regresado a cancha, el base zurdo, busca colgarse, el aramburo, que tiene muelles, y el ex Ascatuac, que completa la Liub, celebrado por, todo el banquillo visitante, y 9-14, en el electrónico, el Fuenla, que parece, con la gasolina, suficiente, para cambiar el chip de la copa, que eso siempre, puede dejar algo tocado, ¿no? Eso es, nosotros, por ejemplo, el año pasado, nos costó mucho metabolizar, lo que pasó en la copa, en las dos siguientes jornadas, y siempre te deja un poco, trastocado, porque, venimos a jugar la liga, de la regularidad, y pasamos de... Puesta a cambiar el chip, ¿no? Eso es. Sea habiendo ganado o perdiendo. Eso es, una competición a vida o muerte, al final. Así le suele ocurrir a muchos equipos, no fue el caso ayer, del Palencia, que logró sacar su partido, adelante, la pista de Leymanatura, Coruña, la de Cooro, un partido muy complicado, atención, volvía a intentar, la conexión Lobo, con Aramburu, y hubo falta personal, en ese nuevo intento, de Aliup, serán dos tiros libres, para el pivot vasco, que está en su mejor momento, de la temporada, tras culminar, grandes actuaciones, antes de la Copa, y que tendrá la ocasión, pues, de dar la máxima renta, a su equipo, la máxima renta, fue de más cinco, la misma que hay ahora, en el marcador, y vamos a ver, de qué es capaz, Aramburu, cuando se sienta Sergio Pérez, y entra por primera vez, en el encuentro, Walter Junior Cabral, a pista, para disputar, estos 56 segundos, de final, de primer cuarto, 9 a 14, en el marcador, las espadas, en todo lo alto, en el mítico San José, falla Aramburu, el segundo, falló los dos, Couril, el checo, bajando el balón, defendido por Bacale, 49 segundos, para el final, importantes, las posesiones, vamos a ver, si el Ceba, puede acabar, con mejor sabor de boca, este primer cuarto, en el que entró, en una leve, mini crisis, Edudurán, en el triple, se lamentaba, Armando Gómez, ya se llevaba, las manos a la cabeza, lamentándose, de haber dejado, al mejor tirador local, pues con opción, para anotar, tirador muy peligroso, el tiro también era franco, y bueno, mala suerte ahí, porque hubiera apretado mucho, el marcador, para el final de este cuarto, y bueno, venimos ahora a la falta, y se despegará, probablemente, un poquito más, con la brada, vamos a ver, porque ahora sí que estaba ya, en bonus el Ceba, veíamos a Juárez, pidiendo quizá, mismo criterio, en un aro y en otro, por supuesto, apretando los árbitros, y como decimos, al haber bonus, por parte del equipo alcarreño, el equipo morado, serán dos tiros libres, para Sebas Bacale, como adelantaba Raúl Renales, con opciones, para estirar más el marcador, que no es el caso, ya que falla el primer tiro libre, ya van tres tiros libres, errados, por el Fuel Labrada, falla el segundo, cero de cuatro, en un Fuela, que es el mejor equipo, en tiros libres, de la liga de Coplata, con un 76%, y que sin duda, ahora mismo, no está haciendo honor, a ese porcentaje, fallando en lo que mejor, sabe hacer, anotar en los tiros libres, es curioso, porque han fallado cinco tiros, y es verdad, que no es costumbre, en ellos hacerlo, pues 21 segundos, para un poquito enmendar, este error, por parte del equipo, de Armando Gómez, que tendrá la posesión de fondo, la pone en juego, Álvaro Lobo, sale a recibir, tras el bloqueo, vertical, Rubén Martínez, que era el que penetraba, intentaba doblar, mal Aramburu, ojito a la transición, del Ceba, se va como una flecha, Durán, intentaba barrer Guillén, y lo que hizo, es sacar el balón, Smith casi sobre la bocina, lanza el triple, balón al hierro, y final, de este primer cuarto, con esa bandeja de Durán, que no se quedó dentro, quizá Guillén, con exceso de celo, barrió, y sacó el balón, de su compañero, y se queda, con un 9-14, el primer cuarto, con tensión, tanteo, y, y partido de examen, para el Ceba, quizá por esa última, por el regreso, a la competición, y por esa derrota, en Castelló, que comentábamos anteriormente, 86-61. Sí, eso es, nos viene un mes muy duro, el primer partido importante, fue en la Brada, y, sí que es probable, que este partido, marque un poco el devenir, de lo que vaya a venir, en los siguientes partidos. Pues, y Raúl, si decías que la copa, se puede pagar habitualmente, pues que se lo digan, al Prat, al campeón, que de momento, pierde 23-32, en el segundo cuarto, en el Joan Busquets, en su casa, en el día, un poquito de la fiesta, celebración, de la entrega del trofeo, a los aficionados, y a la cantera, y que de momento, insistimos, pierde de 9, porque cuesta cambiar el chip, además, ante un Araberri necesitado, con nuevos fichajes, con el fichaje de Marcos Portales, cedido por el CAI Zaragoza, y de momento, el equipo catalán, pues sufriendo, en ese cambio de chip, y más para los jugadores, tan jóvenes, como los vinculados, del Juventud. Cuesta a veces cambiar el chip, y de momento, pues la Brada parece, que lo lleva mejor, gana de 5, aunque a buen seguro, que el equipo de Juárez, va a dar guerra. Sí, seguramente ahora, empezarán a apretar, algo más en defensa, y a solucionar un poquito, los desajustes que han tenido, sobre todo al final del cuarto, y esperemos que se iguale, un poquito más. Sí que se la ha visto, a Fuenlabrada, con una claridad de ideas, mucho mayor en el ataque, y a nosotros, nos ha costado un poquito, la parte de atacar, con fluidez, sobre todo en estático. también, quizás, el 1 de 6, desde la línea de 6,75, pues pasa factura al Ceba, con ese porcentaje, de prácticamente un 15%, que no le permite, de momento, competir, como le gustaría, Javi Juárez, y vamos a ver, que nos depara, este segundo cuarto, ya el balón en juego, un primer cuarto, que ha pasado volando, y vamos a ver, Álvaro Lobo, ya al mando de las operaciones, jugando con Walter Cabral, de 4, balón interior para el 5, Chema González, cambio de lado, para Roland Smith, el letón, que entra con todo, y saca el 2 más 1, con fuerza, Roland Smith, que está haciendo un temporadón, y que según nos cuentan, pues en breve, ya va a ir convocado, con el primer equipo, del ACB, un jugador, que ya el año pasado, en Ávila, os dio problemas, también, en ambos enfrentamientos, y que de momento, atención, pone el 9, 17, el más 8, máxima renta, ahora mismo, para los visitantes, en este arranque, de cuarto, cuando, a punto de perderla, perdón, y la pierde, el conjunto local, estaba ahí, poniendo la mano, en el balance, Walter Junior, Álvaro Lobo, con el balón, algo despistado, desde hace unos minutos, el conjunto al Carreño, quizá, problemas de concentración, ahí posteando, Smith, sabedor que tiene más cuerpo, que Couril, y en esa situación, no pudo anotar, y vamos a ver, si el Ceba, se acaba de enchufar, al partido, ¿no? Couril, el checo, procedente del Alicante, con el balón, y ahí hay una falta personal, vamos a ver, parece que de, Walter Cabral, sobre Medori, en el centro de la zona, ahí Medori, y con cierto oficio, ganaba la posición, eso es, ha llegado tarde, y ha cobrado una falta, muy interesante, para ir sumando, en ese aspecto, y llegar a, llegar al bono, sale a pista, la tola, a como la fe, el norteamericano, con pasaporte nigeriano, el 3-4, fichaje de invierno, del club de Raúl Renales, otorgando ahí, rotaciones, recordemos que ya no está, Javi Salzón, precisamente en Estados Unidos, y aún así, el Ceba, pelea segundo clasificado, dando una increíble imagen, excelente esta temporada, no entra el triple de Couril, rebote defensivo, para Smith, 9-17, Lobo que intenta resolver, por su cuenta, y saca Petróleo, saca esa falta personal, personal de Max Solé, y bastante enchufado, al partido, el Fuenla, vemos al banquillo animado, metido en el partido, si, yo entiendo que para ellos, esta es una de las plazas difíciles, que tienen que, hay cierta rivalidad, hay cierta rivalidad, eso es, y bueno, ellos ahora tienen que, hacer valer, esa condición de líder, y tirar hasta, hasta el final con ella, y ojito, al haberás particular, entre los dos equipos, de más 5 ahora mismo, para el Ceba, ahora mismo estaría perdido, ese haberás particular, yo me antojaría, antojaría, se me antoja que es clave, esa situación también, en el partido, ¿verdad Raúl? debido a dos equipos, que van a estar ahí, eso es, porque está bastante apretada, la zona de arriba, y cualquier mínima ventaja, pues puede ser determinante, al final de la regular, pues había puesto, el más 10 máxima renta, el Fuenla, pero anota ahora, despierta Durán, consigue la canasta, pone el 11 a 19, en el marcador, vamos a ver, si despierta al Ceba, si consigue meterse, en Faena, Chema González, la continuación, saca la falta personal, Cuidadín, que podría ser la segunda, de Max Solé, el hombre, quizás, ahora por ahora, más importante, de esa plantilla, y Javi Juárez, con buen criterio, reacciona rápido, y manda, al jugador uruguayo, al banquillo, por Medori, porque Max Solé, lleva, dos faltas personales, y no se puede arriesgar, con el hombre, que juega de tres, de cuatro, de dos, de lo que haga falta, ahora mismo, el jugador, franquicia, de este equipo, el mejor, está haciendo valer, con la grada, el poderío interior, y aprovechando, los centímetros, de Chema González, como comentábamos, en los primeros instantes, eso es, y en estos momentos, lo que están sacando, es rendimiento, en ir sumando faltas, a estos jugadores, importantes, Chema González, que sigue negado, en el tiro libre, aunque le van a dejar, repetir el segundo, ya que entró, antes de tiempo, un jugador, del Ceba, si, pisó Guillén, y toca repetir, insistimos, Max Solé, el mejor reboteador, asistente, en recuperaciones, en valoración, en todos estos apartados, manda en el Ceba, el uruguayo, que ahora está en el banquillo, con dos faltas personales, presiona toda la cancha, del Fuel, ahora sí, tras el segundo tiro libre, anotado por Chema González, el exgrupo Eulen, es a Colomafe, a Comolafe, con el balón, diré bien el nombre, del jugador de origen nigeriano, Kouril a punto de perder, le pitan pasos, se desequilibraba, en esa penetración, y Javi Juárez, que no espera más, y pone en pista, su base titular, Álvaro Martín, sí, también con su salida, se ha notado un poco, la pérdida de fluidez, ahí en ataque, y probablemente, intentará que vuelva un poco, la cordura, al ataque de Ceba Guadalajara, y el once a veinte, que no debe gustar al técnico local, a siete cuarenta y seis, para el descanso, no acaba de remontar el Ceba, no está acostumbrado, a estos márgenes en casa negativos, tras una primera vuelta de escándalo, y la bombita de Álvaro Lobo, que consigue la canasta, y recupera el balón, el Fuela, que está aprovechando la pájara enorme, del conjunto local, para lograr una nueva máxima renta, once a veintidós, cuando se han disputado, dos minutos y medio, de este segundo cuarto, a punto de perderla el Fuela, y ahora es el que la pierde Rubén Martínez, en ese pase imposible, para su compañero, para Walter Junior Cabral, y ya bajando el balón, Álvaro Martín, defendido por Álvaro Lobo, sale a recibir, Javier Medori, jugando con Durán, Durán en la penetración, tiene que salirse hacia afuera, Edu Guillén intentando zafarse, para ganar la posición, no ve en la línea de pasos compañeros, y finalmente, hay falta personal, pues de nuevo, de Junior, la segunda de Junior Cabral, que se irá al banquillo, Armando Gómez, que prepara cambios, y atención, porque debuta al fin, tras varias jornadas, el lesionado Javi de Pinto, nos alegramos, que regrese a cancha, al fin, vuelve a sentirse jugador, de baloncesto, tras esa lesión, en la rodilla, el ex grupo Eulen, también, y Junior, que se va con dos faltas, al banquillo, Acomolafe, con el balón, jugando con Martín, juega el pick and pop, en este caso, repique con Edu Guillén, Acomolafe, que no se atreve a penetrar, Martín en el triple, no puede anotar, Martín que ha tenido problemas, con una lesión en la mano, esta semana, nos comentabas, un golpe, en uno de los últimos, entrenamientos de semana, y pese a que el jugador, nos decía, que no tenía dolor, y demás, pues siempre hay un, un poquito de alarma, en esta situación, pues se mantiene, el más once, para el Fuenla, tras el triple errado, de Álvaro Martín, ahora lo intenta Durán, balón al aro, y a la tabla, no entra, el lanzamiento, 6'25 para el descanso, Álvaro Lobo, que sigue insistiendo, muy vertical, en su juego, y ahora Álvaro Martín, que sacó magníficamente, la falta personal en ataque, supo leer muy bien, la penetración, dio el pasito al lado, se colocó, y sacó la falta, pues magnífica la defensa, ahí en el paso lateral, del base madileño, del ex canoe, cuando Lobo se va al banquillo, tras esta falta personal, y es sustituido, por Sebas Bacale, muchas rotaciones en el Fuenla, continuas, recordemos, probablemente fruto, de que estén buscando, esa intensidad, que haga que el partido, pues, no se les vaya nunca, pues, a falta de 6 minutos, de momento, lo lleva magníficamente, con ese más 11, y ahora era, Sebas Bacale, que intentaba provocar, la falta personal en ataque, en esa penetración, de Martín, no tuvo, el mismo resultado, y ojito, porque es la segunda falta, de Bacale, no va sobrado de bases, el equipo madrileño, subcampeón de copa, esa final, que perdió, ante el Prat, 79-83, que vivimos el domingo pasado, en el Fernando Martín, con casi 4.000 espectadores, y que pudisteis seguir aquí, en FEPTV, el Fuela ya cambiando el chip, y ganando de 11, en una de las pistas más difíciles, de la liga, de la decoplata, bajando el balón, Bacale, jugando con, Rubén Martínez, Junior encontrando a Pérez, en el triple, balón al hierro, escupe el aro, el triple, del ex ACB, estamos en el ecuador, de este segundo cuarto, se mantiene el más 11, Edu Durán con el balón, y sigue siendo, tremendamente, embarullado, el ataque estático del Ceba, muchos problemas, en buscar una opción buena, luego cuando llegan a conseguirse, hemos fallado abajo, opciones claras, hemos fallado tiros, bastante liberados, desde el perímetro, con lo cual al final, pues, todos estos temas, nos están poniendo, en la desventaja, que tenemos en el marcador, pues ahí está, ese menos 11, si no hay canastas, de momento está claro, Raúl, que el beneficiado, podría ser el Fuela Bradon, que ahora sí, Medori consigue, romper esta sequía, por parte de ambos conjuntos, 13 a 22, llueve un poquito menos, para el Guadalajara, Rubén Martínez, jugando el pick and roll, con Chema González, ve muy bien la continuación, pase extra, magnífico, para el triple D, de Pinto, no entra, lógicamente, fuera de ritmo, el excelente tirador, visitante, Rubén Martínez, sí que tiene la muñeca caliente, y ojito, porque, coloca una nueva, máxima renta, de más 12, 13 a 25, con este triple D, Rubén Martínez, multiusos, Rubén, técnica a Juárez, que ha protestado, que había solicitado, un tiempo muerto, y no se lo habían concedido, y el árbitro, ha optado, por castigar la protesta, pues, una técnica, que puede hacer daño, ya que, la posición era, para el Ceba, eso es, sí, Javi Juárez, que ahora, incluso, seguía solicitando, el tiempo muerto, ahora sí que se lo dan, y con el más 12, el, equipo visitante, que parece, mentalmente fuerte, emocionalmente, crecido, y a 4,33, para el descanso, pues tiene ese más 12, que pinta magníficamente, no así puede decir lo mismo, el Cebe Prat Juventud, que en el descanso, pierde de 6, 30 a 36, ante Ara Berri, que hemos dicho antes, el menú de la jornada, que lo repetimos rápidamente, grupo Eul, en conservas de Cambados, otros de los partidos, que se disputan esta tarde, como el Marín Azcatuac, y el Palma Air Europa Azpeitia, mañana a las 12, Zornoza Cáceres, todos los entre equipos, vascos, que pelean en la zona baja, por eludir la permanencia, y en equipos de la zona alta, que buscan, la mejor posición en playoff, y vamos a ver, si la técnica, sirve de acicate, ¿no Raúl? para que el equipo reaccione, sí, sobre todo también, la motivación de la técnica, que es el tiempo muerto, intentar que corrijan un poco, sobre todo, el concepto del ataque, que es donde estamos pasando, verdaderos problemas, porque al final, en defensa, seguimos un poquito, ahí en el partido, estamos en los números, que solemos hacer siempre, pero hoy el ataque, es un pequeño desastre, porque no estamos, ni en porcentaje de tiro, de tres, ni tampoco anotando fluidamente, en la pintura. De hecho, hablamos de 13 puntos anotados, nada más, son muy pocos puntos, aunque es cierto, que el Cebas, el segundo peor ataque de la liga, con solo 64 puntos, eso sí, lo compensa, siendo la mejor defensa, solo encaja 62, pero de momento está en 13, por debajo de cualquier guarismo, permisible, cuando gana de 13, Rubén Martínez, atención, rozando el 2 más 1, saca la falta personal, del pivot local, Javier González, que acaba de salir a pista, el techo del Ceba, por primera vez en el partido, y el más 13, que es la máxima renta hasta ahora, para el Fuenla, se ve ampliada, con el tiro libre, de Rubén Martínez, este sí que no falla, y momento de crisis claro, del Ceba, que vamos a ver, cómo afronta estos cuatro minutos, a ver si puede capear el temporal, maquillar el marcador, y reorganizar filas, reordenar filas en el descanso, ¿no? Sí, eso es, sobre todo, intentar buscar esa, esa claridad de ideas arriba, porque, es verdaderamente, lo que le está haciendo falta, 13 a 27, más 14 para el Fuenla, máxima diferencia del partido, Durán con el balón, vamos a ver este ataque estático, del equipo morado, mano a mano, entre González, y Álvaro Martín, Medori, la salida, en esa arrancada magnífica, con la izquierda, y canastón, del Ibizenco, el ex estudiantes, eso es, una canasta muy típica suya, viniendo del lateral, dos pasos muy alargados, y adentro, extensión ahí, con el brazo, y el jugador formado en Sarreal, y el centro de eternificación, de las guías, Balears, que coloca el 15 a 27, atención, Pérez, en el triple, y Sergio Pérez, el MVP de la copa, que se une a la fiesta, 15 a 30, más 15, nueva máxima diferencia, sigue hinchando, sigue haciendo caja el Fuela, gracias a, yo creo que sus buenos porcentajes en ataque, su fluidez anotadora, no afloja, mientras el Ceba va tirones ahí delante. Eso es, va rentabilizando muy bien, sus ataques, y, y de hecho se ve en el marcador, ellos están, prácticamente, a dos puntos por minuto, y a Ceba le cuesta una barbaridad, anotar. Javi González, que ahora sí anotó de 5 metros, una buena canasta, cuando hay una puerta atrás de Rubén Martínez, que ahora sí que saca el 2 más 1, y yo diría que atrás, atrás, en una de las, la mejor virtud que tiene este equipo, el Guadalajara está realmente tocado en estos minutos. Sí, ahora mismo sí, no están, no están encontrando esa, esa intensidad defensiva, y de hecho, las mayorías de las jugadas vienen un poquito por, por encontrar esos huecos, y llegar un poquito tarde a, a defenderlo. Pues, ojito a la canasta, y el tiro adicional de Martínez, que no perdona, como decimos, y da una nueva renta favorable, al Ceba de más 16, 17 a 33, a falta de 3 minutos para el descanso, mucho tendrá que corregir, los vestuarios en el parón, del partido Javi Juárez, si no quiere que el partido se le vaya, ahora mismo menos 16, Durán con el balón, Javi Medori no se atreve ahora a penetrar, Álvaro Martín, ese tiro sobre bote en suspensión, magnífico, no anota, tampoco el palmeo de Medori es bueno, Durán que, milagrosamente recupera el balón, el rebote ofensivo, y ahora sacando el balón, Sergio Vidal hacia afuera, el tiro de nuevo de Martín, balón al hierro, rebote para Pérez, 2.20 para el final, Armando Gómez muy activo, dando instrucciones desde el banco, y ahí estaba Chema González, buscando el poste bajo, cuando le señalan, falta en ataque, ganando la presión, parece que había agarrado a Edu Durán, y agarró por detrás, y le penalizó con la falta, cambio, se sienta Chema González, regresan Smith, y Aramburo a pista, también se sienta de Pinto, que ha disfrutado de sus primeros minutos, tras semanas, sin poder saltar al parquet, por esa lesión de menisco, antes sufrió una lesión, en el tabique nasal, a final del año pasado, por tanto, mala suerte de momento, para el excelente alero, fue el labreño, cuando en ataque, Ceba intentando recortar, penetración de Vidal, lanza el triple, Sergio Vidal, no la nota, rebote ofensivo de Medori, de nuevo Vidal, de tres metros, y ahora sí, Medori haciendo mucho trabajo, ahí la pintura, sí, es un trabajador nato, de la pintura, tanto en ataque, como en defensa, siempre busca su rebote, siempre busca, abrir espacios, penetrar, es un trabajador nato, en un partido, donde su equipo, le necesita, porque, ese equipo, de poner, es partido de ponerse, el mono de trabajo, para el Ceba, que está algo fuera, mentalmente, que no, no tiene los porcentajes, de otros días, que atrás, no está con la dureza habitual, y hay que empezar a maquillar, y rascar como sea, ¿no? Antes del descanso. Sí, eso es, ahora mismo, han conseguido encadenar, tres ataques, o tres defensas buenas, un par de canastas, y, parece que va un poquito, para arriba, pero, aquí se nos plantea, la incógnita, a ver qué, qué equipo vemos, después de la reanudación. Pues, un minutito, para llegar, a ese parón, Becal en el triple, le entra todo, al Fuenlabrada, veremos, Raúl, al descanso, el porcentaje, desde 6,75, pero, infladísimo, el equipo de Armando Gómez, que gana de 17, máxima renta del partido, a base de triples, es la forma de la que está contestando, las canastas de dos, las primeras canastas, el primer ritmo anotador, con fluidez del Ceba, contestado, con triple tras triple, del Fuela, eso hace mucho daño. Sí, además es que buscan la situación de penetrar y doblar hacia afuera, siempre hay un tirador, más o menos, con un tiro liberado, y es lo que nos está, lo que nos está castigando. Pérez, Bacale, Martínez, a continuación, con anterioridad, ha habido una auténtica lluvia de triples, insistimos, en este segundo cuarto, y lo está pagando, pues, lo está pagando con creces, el Ceba fue labrada, ese siete triples, ha notado hasta ahora la primera mitad, con un porcentaje de escándalo del 60%, cuando Pérez intenta de nuevo abrir la lata, y atención, porque el festival de triples del Fuela está siendo de escándalo, nuevo triple de Pérez, máxima nueva diferencia, 20 a 39, 7 segundos para el final, Martín jugando ahí en la penetración, habrá bonus, falta de Pérez, por tanto, se dan dos tiros libres, y madre mía, vaya lluvia de triples, aquí en San José. Sí, sí, sí. También en favor del Ceba, y del equipo de Javi Juárez, hay que decir que, ante este porcentaje, poco se puede hacer, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y como hemos comentado, se busca ese tiro exterior, y hay días que favorece, y días que no, que no te favorece, hoy están prácticamente tocando la perfección, y lo están aprovechando al máximo. Pues tremendo ese porcentaje que decíamos, tras el tiro libre errado, atención Lobo, que intenta anotar en carrera, tira por tabla, no entrará ese lanzamiento, y finaliza con 21-39, la primera mitad, con ese más 18, máxima renta del partido, resultado fantástico para los visitantes, que sacan el máximo provecho de esta primera mitad, insistimos, tras esta lluvia de triples, este 60%, ocho triples anotados, para los visitantes, y Raúl, el equipo local, que va a tener que ponerse las pilas, en el vestuario, un vestuario donde no me gustaría estar ahora mismo, porque Javi Juárez, a buen seguro, que está ya leyendo la cartilla. Sí, 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 el equipo está noqueado prácticamente, y seguramente, pues, busque el revulsivo, en estos minutos del descanso. Bueno, pues veremos si hay este revulsivo en el descanso, os lo contamos en 14 minutos, no os mováis, porque tenemos al descanso un protagonista muy especial. Gracias. 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 Saludos de nuevo aquí, desde el parquet del San José, estamos, como os habíamos anunciado, con un protagonista de excepción, Víctor Arteaga, ex Guadalajara, y actual pivot del Lleida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que viniendo a ver a tu ex club, tus descompañeros, en el caso de Javier Medori, y disfrutando un partido de Ecoplata, ¿no? Sí, la verdad que tenía un fin de libre, y ya que he bajado a Madrid, pues he decidido venir a verlos, a ver qué tal lo están haciendo. En el momento, como hablábamos antes, los triples, muy bien fue Labrada, muchas pérdidas Guadalajara, el partido de momento complicado para el equipo local, ¿no? Sí, han empezado bastante flojillos, sobre todo las pérdidas, que es lo que más contraataque le da fue Labrada, y sobre todo los triples. No parece el Guadalajara, ni del año pasado, cuando estabas tú, con Jolento y compañía, ni tampoco el Guadalajara de este año, donde aquí prácticamente es imbatible. Bueno, yo creo que pueden dar bastante más nivel del que están dando hoy, a ver si en la segunda parte dan el nivel que esperamos todos, y a ver si pueden remontar. Buenos recuerdos del San José del año pasado. Sí, la verdad que muchos recuerdos, cada vez que vengo aquí, y muy contento, la verdad. ¿Y un título de Copa que conseguiste con la camiseta del Guadalajara? Sí, tuvimos la suerte de quedar primeros y jugar la Copa aquí, fue un partido muy bonito, y la verdad que, muy alegre. Y supongo, feliz también, de este año en Lleida, donde el equipo está creciendo, el jueves ganó en el Palau Laograna, y un arte haga que cada vez juega más minutos. Sí, la verdad que estamos haciendo bastante buena temporada, yo creo que podemos seguir dando bastante más nivel, y vamos a seguir hasta final de temporada. ¿Dónde está el techo de este Lleida? ¿Competir en los playoffs con ambición, quizás? Sí, tenemos la posibilidad de entrar en playoffs, y cuando entremos, vamos a dar el máximo por estar, por ganar los máximos partidos, e intentar llegar lo más alto posible. ¿Algún favorito para el ascenso directo? Supongo que todos en la cabeza tenemos uno claro, ¿no? Pero no sé cómo ves ahora esa pugna arriba entre Andorra, entre Burgos y entre Palencia. Sí, Andorra es el gran favorito, pero Palencia y Burgos dan bastante buen nivel, y yo creo que en la final, bueno, si va a ascender directamente a Andorra, Palencia yo creo que es otro candidato. La última, para esta segunda mitad, algún pronóstico, está claro que el Ceba lo tiene de momento un poquito complicado, ¿no? Sí, pinta mal el marcador, pero yo creo que en la segunda parte mirarán errores, e intentarán corregirlo, y yo creo que remontarán. Muchas gracias, Víctor, y eso es lo que veremos en la segunda parte, a ver si hay remontada o no por parte del Ceba Guadalajara. Gracias. 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 Saludos de nuevo desde la posición de comentaristas, todo a punto para vivir esta segunda mitad en el San José, recordemos 21 a 39, escuchamos al gran Víctor Arteaga, ex jugador de aquí, de la casa del Ceba Guadalajara, el pivot de 2'10", formado en el Real Madrid, y actualmente las filas del Forza Lleida haciendo una gran temporada con el equipo de Joaquín Prado, otro precisamente ex técnico del Guadalajara, no de este club, pero sí de la ciudad, del anterior club, Joaquín Prado, que también dejó muy buen sabor de boca aquí. Sí, eso es buen amigo y la verdad es que dejó muy buen sabor. Pues vamos a ver qué sabor nos deja esta segunda parte, si deja buenas sensaciones para el Ceba y si las instrucciones de Javi Juárez en el vestuario sirven para algo porque su equipo pierde de 18 y ya con el balón Álvaro Martígui y con la intención de evidentemente de remontar la diferencia circulación exterior, ya es Lázaro el que penetra con fuerza, no puede anotar Raúl Lázaro y ha habido falta personal de Roland Schmitz. Vamos a ver, probablemente serán efectivamente dos tiros libres para Raúl Lázaro y vamos a ver con qué aire, no sé cuál es la receta que cree Raúl que debe, los pasos que debe seguir este Guadalajara para meterse en encuentro. Pues quizá aumentar la intensidad. Paso a paso, con paciencia. Un poquito, marcarse pequeños objetivos e ir un poquito creciendo y igualando el partido. Y aumentando sus porcentajes, recordamos ese 7 de 11 entre 3 para el Fuenlabrada y ese 1 de 11 para el conjunto visitante, perdón, para el conjunto local en la primera mitad, sin duda alguna, el porcentaje de 3 que marca un poquito el devenir del choque cuando anota Rubén Martínez bajo canasta. Muy mentalizado este Fuenla. 22 a 41. Esta es una nueva máxima diferencia ahora de 19. Tras el tiro libre solo anotó 1. en la anterior acción Guadalajara y por tanto sigue de momento aumentando márgenes el equipo rojo, el Fuenla en ataque. Max O'Le con todo. Le señalan pasos, parece que penetraba más con los cuernos que con la cabeza. Sí, eso es, chocó con el defensor y... Jugador todo corazón y físico. Sí, sí, sí. Puro... Puro nervio. Puro carácter uruguayo, competitivo. Sin duda alguna y podemos dar fe de ello viendo esta mañana en el mundialito de la integración en Alco Vendas al que hemos asistido y hemos podido ver precisamente un partido de la selección uruguaya. Hemos charlado con su técnico y justamente nos decía eso que si por algo se caracterizan los jugadores uruguayos es por su capacidad de competitividad. Y aquí lo sabéis bien, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, mucho carácter. 8'41 para el final de este tercer cuarto que acaba de arrancar. Sebas Bacale que sale a pista por Álvaro Lobo. Sí, cometió falta en la búsqueda del rebote en ataque. La segunda. Eso es, y le sientan un poco para protegerle. Álvaro Lobo que recordemos rompió el partido en el segundo cuarto autor de 12 puntos. Clave la actuación de Lobo, insistimos, en ese segundo cuarto y clave los porcentajes de tres y también en el rebote. La media parte siete rebotes más el Fuenla. Demasiadas facilidades cuando eres Guadalajara intenta, insistimos, anotar, defender, intentar que mengue un poquito en el marcador pues ese margen ahora mismo abrumador de 19 puntos en contra. Pérez el exjugador del Ceba con el balón para Schmitz. Schmitz cuando ahora se va al lado débil el pick and roll que lo jugaban Bacale y Aramburu pedían canasta Armando Gómez y compañía parece que se colgó de la red un jugador local en cualquier caso el juego sigue Álvaro Martín con el balón cuando con Edu Guillén algo desaparecido sin duda alguna el pívoto local en el partido en tareas ofensivas intentaba anotar Sergio Vidal en esa asistencia magnífica intento de asistencia de Edu Guillén Sí, seguimos ahí con el problema para meter aunque parece algo más agresivo en ataque eso sí el Ceba no tan fluido pero agresivo estamos consiguiendo llegar a posiciones más cercanas al Aro pero al final seguimos con el mismo problema el problema de marrar los tiros y hacer que baje el porcentaje porque al final ¿verdad Raúl? entrenador de baloncesto y presidente esto se trata de meterlas y al final un equipo por muy bien que defienda si no mete no gana si no las metes eso es el gran problema que hay que tener ahí ese balance entre el ataque y la defensa para llevarte el partido bueno pues vamos a ver de qué es capaz este Ceba ahora sí con fuerza Max Solé tremenda la canasta de carácter incluso pedía la falta la falta personal 24 a 41 intenta meterse en el partido definitivamente el conjunto morado que consigue su primera canasta en juego del partido a punto de perderla el fuello al final el balón le llega a Amburo que no puede anotar el balón se quedó enganchado en el soporte la situación de bandera le otorga la posesión al conjunto visitante en este caso al fuella balón por tanto para Sebas Bacale que lo pondrá en juego el base zurdo el jovencísimo base zurdo del equipo fue labreño nacido en Getafe formado en las categorías inferiores del club que dirige Ferry López en cuanto a la dirección técnica y ya en defensa los de Armando Gómez Maxole con el balón el triples de Vidal el ande 3 y ojito que es el jugador que está ejerciendo un poquito de revulsivo si eso es está ahora mismo ejerciendo y echándose un poquito el equipo a las espaldas viendo un poco que Max está sobrevigilado y Álvaro también y él está apareciendo con posiciones claras de tiro pues la situación del Ceba mejora en este arranque de tercer cuarto cuando Roland Smith no puede notar magnífico rebote de Max Solé jugando de cuatro Álvaro Martín a punto de perderla Rubén Martínez la tocó en última instancia intentando salvarla y el balón será para el Ceba cuando Armando Gómez sigue buscando la tecla idónea en este tercer cuarto regresa Chema González se sienta Aramburu 27 a 41 más 14 control de momento cómodo en el marcador para el Fuela lanzamiento de un crecido Sergi Vidal que no entra Bacale con velocidad se iba con todo pero Rubén Martínez con buen criterio ha frenado ese contraataque mano a mano entre Junior y Bacale el joven base intenta penetrar y le dan el 2 más 1 canasta de calidad de este jugador de 18 años nacido en Getafe que tendrá uno adicional y que coloca el 27 a 43 en el marcador no acaba de remar el equipo de Javi Juárez vamos a ver el tiro libre adicional también entra siguen siendo buenos los porcentajes del Fuenland recordemos ese 7 de 11 clave ese 63% de acierto en el descanso en 3 puntos brutal estratosférico porcentaje cuando genera Raúl Lázaro la penetración para el tiro cómodo de Álvaro Martín que no entra y sigue los fallos en tiros liberados eso es al final ahí es donde más donde más está penalizando al equipo se llega bien a hacer la circulación ahora se llega a una situación liberada una situación cercana a Aro pero no estamos rematando ahí el sistema no remata no remonta el equipo morado segundo clasificado en la deco plata y que viene de perder en Castellón con diferencia le parece estar parece que le está a costar entrar en competición tras el parón de la copa de nuevo intentaba el triple Sergio Vidal que parece haber salido con licencia para absolutamente todo el valor se quedó enganchado en el soporte y ahora de nuevo la posesión en este caso la bandera le toca al Ceba que sacará de banda Edu Durán Ecuador del tercer cuarto busca el bloqueo ciego Vidal recibe se vuelve a jugar el triple ahora sí sobre la posesión rebote para Rubén Martínez que se frena en el contraataque muchas tablas el alero formado en las categorías inferiores del Fuela y pasos de Chema González que pide falta personal buena ayuda ahí de Max Solén eso es chocó con Raúl le frenó y vino Max desde atrás a rematar el trabajo buen trap del uruguayo que está en todas las buenas y las malas y cinco minutitos para el final de este tercer cuarto recordemos otros partidos en juego pasándolo muy mal el Prat en su campo Antara Berri 49 a 58 pierde 9 a falta de un cuarto Edu Durán que recorta diferencias Armando Gómez que se desespera por esa canasta fácil del pelirrojo y ojito a la zona que tenía que llegar de los alcarreños ¿verdad Raúl? eso es al final probando nuevas situaciones un poco para cambiar algo para que cambie algo eso es esa zona 3-2 parece de los alcarreños cuando ahora Chema González tira de fuerza de centímetros y saca el 2 más 1 con la zurda cuando parecía que reaccionaba el equipo local marca territorio el ACB Chema González sacando la tercera falta personal en este caso de Max Solé que como siempre ha ido con todo eso es ha entrado ya en zona de peligro muy bien movido por parte de Fuenlabrada buscando el centro de la zona y el corte desde el lado débil y al final cosechó una canasta y una falta pues no anota la adicional Chema González que sigue con graves problemas desde el tiro libre en este partido ataque estático para Ceba Raúl Lázaro encuentra mucha gente buscaba en la esquina a Vidal y cambios en los visitantes se sienta Junior a pista Aramburu centímetros y físico ahora por parte de Fuenlabrada Armando Gómez dando muchísimas explicaciones al jugador que se sienta en el banquillo el joven Walter Junior Cabral y Edu Durán a punto de poner el balón en juego delante de nuestra posición Vidal encontrando a Lázaro en el triple tarde o temprano tenía que llegar Raúl si a ver al final esto de los porcentajes muchas veces va por barrios eso es y al final hay que igualar la estadística 32-46 llueve un poquito menos para los alcarreños que siguen apoltronados en su zona a ver si consiguen cambiar un poquito el escenario del partido mientras Bacale consigue una canasta de calidad desde la esquina vamos a ver si le dan de 2 o de 3 de 3 3-2-4-9 está hecho daño segundo triple del joven base que se está doctorando aquí en el San José hoy además un tiro de calidad con un hombre encima un jugador que quizá un invitado sorpresa este choque de altura de la decoplata entre primer y segundo y Sebas Bacale que quizá no consiguió mucho enchufarse a la exigente final de copa hoy está dando un paso al frente ante la ausencia de Jorge Sanz si, si se le ve bastante con bastante confianza y con las ideas claras y la verdad se está cuajando una muy buena una muy buena actuación ahora el triple se llevó el gorro de Lázaro en el rebote posterior Ramburu no puede anotar y buena defensa del Ceba que a 2'55 pues intenta seguir luchando para remontar aunque de momento sin mucha fortuna porque el Fuenla no se va del partido perdía de 18 al descanso pierde ahora de 17 pese a la mejora y a las buenas sensaciones mejores sensaciones del Ceba el marcador si, sigue manteniendo la diferencia y vamos a ver cómo llegamos hasta el final de este cuarto porque se antoja ya una diferencia amplia para llegar al último cuarto vamos a ver vamos a ver si hay remontada heroica algo de lo que sabe mucho precisamente el Fuenlabrata remontar 27 puntos en la final ante el Prat ahí el pick and roll de Durán leyendo muy bien la suspensión y Edu Durán también echándose un poquito el equipo a la espalda Armando Gómez que tiene sus más y sus menos con Aramburu con su jugador recriminándole probablemente que el flash no lo ha hecho adecuadamente muy cómodo el lanzamiento de 3-4 metros de Durán en suspensión si porque además ya lo habían pillado dos veces en la misma situación y Armando con criterio ha solicitado el tiempo muerto para corregir la situación tiempo muerto que pese a ser 15 puntos como dices bien Raúl tiempo muerto del equipo visitante lo cual refleja un poquito lo que estamos explicando que hay un equipo al alza con mejores prestaciones que es el Ceba y que ahora mismo sí que el partido es de tú a tú compite de verdad ahora el Ceba como nos tiene acostumbrados el problema es la mochila de la primera mitad eso es a ver como se va un poco apretando el partido también un poco para llegar a un último cuarto más vistoso y vamos a ver como lo van solucionando pues es posible que hayamos vivido a la peor primera mitad del Ceba aquí en casa de toda la temporada sí es un equipo que además se caracteriza por eso porque entra muy concentrado y muy fuerte al partido y quizá donde cuaja peores sus márgenes sus diferencias las suele labrar al principio del partido donde cuaja peores actuaciones siempre es en el tercer cuarto pero quizá esté siendo un poco al revés sin duda alguna porque se quedó en 21 puntos en la primera mitad ni más ni menos que el segundo mejor equipo de la plata el Ceba Guadalajara que tras el tiempo muerto sale a morder dispuesto a culminar la remontada Rubén Martínez en la penetración encontrando a Chema González muy buena asistencia bien doblado el balón para el pívot madileño que con la zurda de nuevo anota y está marcando las diferencias creo yo en la pintura Chema González sin unos grandes números pero ocupando muchísimo espacio cuando aparece el de siempre Max Solé con el triple ojito que empuja tacita tacita 3-7-5-1 Raúl y la diferencia es de 14 clave este minuto 45 segundos para el final de cuarto para mantener con vida al Ceba Álvaro Lobo en la penetración no puede notar y ahí está de nuevo Chema González antes lo decimos poderoso en la zona y un poco marcando su territorio en la pintura nadie puede con los centímetros de Chema González ahora emparejado con Javier Medori demasiada diferencia eso es pues un poco de lo que adolecemos este año es de la falta de un 5 referente más si me habiendo tenido a un 5 como Arteaga aquí el año pasado se nota un poco la diferencia y ante falta de juego interior ahí está Max Solé con casta y con triples pues poniendo a 13 a su equipo atención porque ya lo decíamos el alero uruguayo sobrado de carácter pues pone a 13 a su equipo a falta de un minuto para el final del cuarto cuando Rubén Martínez perdón Aramburu buscaba el 2 más 1 no encontró la canasta sacó la falta personal felicitado por sus compañeros de pista y banquillo y por su técnico y a 50 segundos para el final de este tercer cuarto pues gracias a Max Solé tiene otro panorama y a Edu Durán tiene otro aspecto el choque para los de Juárez la salida de Max por faltas en el segundo cuarto ha hecho bastante daño al equipo y ahora que está otra vez con minutos en cancha el equipo lo nota es un líder natural y a veces es el artífice de guiar al equipo en ataque y en defensa pues deberá resguardarse atrás el uruguayo con esas tres faltas porque desaparece perderá muchas opciones el Ceba fundamental su presencia en pista presión toda la cancha tras los tiros libres del Fuenla Durán con el balón Max Solé intentaba recibir en el poste bajo Raúl Lázaro hubo falta personal en la anticipación del Fuenla creemos que de Rubén Martínez efectivamente agarró y le cobró la falta segunda falta personal importante del veterano alero madrileño serán dos tiros libres para Lázaro que estaba en el poste bajo ahí yendo por todas falla el primer tiro libre Juárez se desespera y a grandes remontadas pues se necesitan grandes números ¿verdad? sí y desde el tiro libre pues no es un buen momento para dudar como acaba de hacer Lázaro también en el segundo y eso ha hecho daño 30 segundos para el final dos posesiones como mínimo defensa individual en estos últimos compases para el Ceba ataque largo de los Fuenlabreños de Pinto a punto de comerse el balón y de perderlo no fue así seis de posesión para el Fuenla a falta quedan 19 por tanto le quedarán 13 segundos para el último ataque a Guadalajara lo pone en juego rápidamente el Fuenla Rubén Martínez con el balón se la tendrá que jugar a falta de cuatro segundos forzadísimo no entra rebote para quién para quién para Edu Guillén vamos a ver este último ataque del Ceba lo congela lo aprovecha lo apura Durán Durán aprovecha el bloqueo de Guillén entra con todo aguantando en el aire y Canastón sobre la bocina de Edu Durán atención que coloca el 4-2-5-5 y Edu Durán y Max Solé la pareja Zipi Zape del Ceba que da vida y da esperanza a la grada del San José sí parece que el cuarto ha sido ganado y hemos aliviado un poco la pena que llevábamos así que a ver si si ahora en la salida del primero empiezan a ocurrir cosas de este último cuarto empiezan a ocurrir cosas y se aprieta un poquito más la verdad que la la diferencia para los guarismos del marcador es bastante amplia pero bueno este equipo tiene carácter y puede llegar a dar la sorpresa como tiene carácter el Cebe Prat Juventud el campeón de Copa que tras un magnífico parcial de 9-0 se ha metido en partido a falta de 6 minutos para el final 59-61 en el Joan Busquets final apretado abierto como se preveía cuando nos hacen llegar las estadísticas del encuentro de este tercer cuarto en el que vemos que mejora y mucho el tema de los triples del Ceba ya que ha anotado 4 en este cuarto se mantiene el 8 de 14 espectacular 60% de acierto para el Fuenlabrada y se mantiene sobre todo el dominio del rebote 32 a 24 capturas los de Armando Gómez ahí está un poquito la clave de todo y con un Chema González con 8 puntos casi todos anotados en este cuarto con buenos porcentajes vamos a ver de qué es capaz unos y otros fue Labreños de aguantar la situación mental de la investida del Ceba y los de Juárez de culminar esa remontada para forzar un final igualado porque poco más se le puede pedir al Ceba es menos 13 y arranca ya este último cuarto necesitaría un par de defensas buenas y conseguir anotar ha vuelto Sergio también como referente a la pista partido está ahora en ese momento en el que tienen que pasar las cosas vamos a ver cómo arranca este cuarto de momento con triple errado de Rubén Martínez y rebote de Max Solé Edu Durán con la muñeca muy caliente con el balón jugando con Medori Medori que no ve la posible paseo ahora sí para Lázaro Lázaro jugando con Guillén que sigue sin estrenarse sin entrar en partido el que sí que va sobrado de ambición de cara al aro es Max Solé que tiró sobre la bocina forzado y el balón no tocó ni aro aplauden los jugadores del Fuenla por la buena defensa y a 9'17 el margen a medida que pasen los minutos cada vez será menor para el Ceba que quizá ha hecho lo más difícil que es enjuagar un poquito la diferencia recuperar sensaciones eso es volver al partido un poco más metidos más intensos en defensa se ve ahora por ejemplo como van a van a dos siempre siempre hacer el trap siempre con la ayuda a Chema González eso es y esperemos que sea suficiente falta ahora la conexión entre poste alto poste bajo fue buenísima buena lectura con paciencia del Fuela con Veteranía se quedó emparejado Durán con Pérez mucha diferencia de altura incluso buscó el 2 más 1 Pérez la falta era clara el bonus también será clave de momento queda mucho para esa circunstancia aunque el Ceba acaba de cometer enseguida su segunda falta Durán son dos ya una falta tonta por no desplazarte lateralmente pues tercera del killer del Ceba en apenas un minuto dos faltas ya para el bonus el Ceba Guadalajara que sigue perdiendo de 13 de momento sin canastas en este último cuarto Smith en el poste bajo abre a Lobo Lobo en la penetración intenta doblar a nadie Rubén Martínez sobre la posesión lanza una bombita que vale y anota la canasta de las que duelen de las que hacen daño ¿verdad? sobre la posesión Raúl eso es porque ahí la veíamos es una gran defensa del Ceba y al final castigada con una con una canasta en extremo pues ha hecho daño sin duda esa situación Durán ahora en el triple intenta contrarrestar el balón que se sale del aro otra circunstancia que hace mucho daño y Guadalajara peleándolo pero ahora sin fortuna ¿no? ese tópico la suerte no acompaña pero realmente tras ver este triple y la última canasta en la última posesión pues ha pasado de un menos 5 a un más 5 a lo mejor ¿no? eso es de momento peleándolo el Ceba ahora en eso ayuda para Pérez Roland Smith en el triple balón al tablero rápido en el contraataque Raúl Lázaro se va con todo juega con Solé no puede capturar el balón y el balón se va para el Fuelda decía Raúl buscan la diferencia de altura de Sergio en la parte baja hacer un mismatch y postear abajo y la verdad es que están sacando ahí beneficio de la situación se lamenta Javi Juárez de este contraataque errado porque pasa los minutos 7.43 para el final buenísima la actitud y la reacción del Ceba pero sin ningún premio suficiente eso es cuando Roland Smith mete la bola abajo a Chema González en el poste bajo defensa de Edu Guillén que solo ha logrado tres puntos hasta ahora logrados en la primera mitad y que como mínimo intenta atrás pues aportar dureza ya que no es su día en ataque eso es sinónimo un poco también de ese extra que tiene Fuenlabrada en la pintura rebote ahora precisamente del pivot ex Canoe Edu Guillén ataque rápido tiene prisas el Ceba el triple triplazo de Lázaro ojito el descaro ahora en este caso podríamos decir que las prisas si son buenas compañeras para Guadalajara que se ha puesto a 12 perdón a 13 porque le han dado de 2 se mantiene por tanto el menos 13 44 57 Smith en la penetración con la izquierda no puede anotar rebote peleado entre Chema González y Durán y le señalan falta personal la cuarta al pelirrojo porque parece que le estaba haciendo involuntariamente la cama desequilibrando a Chema González ahí máxima agresividad ahora del Ceba como tiene que ser para remontar el partido jugando al límite si eso es no les queda otra el tiempo se va agotando poquito a poco y ellos tienen que ponerse ese mono de trabajo y vestirse en su mejor versión para para el tema de la defensa atención error defensivo grave del Ceba quedándose solo en el saque de fondo Chema González trabajado viniendo de fuera de un lateral y en cualquier caso vaya laguna defensiva eso es vaya error de concentración tras ese saque de fondo cuando Max Ole va con todo a colgarse y saca el 2 más 1 anotando con las dos manos Armando Gómez desesperado por el error defensivo y a 6'38 para el final 2 más 1 para Max Ole el mejor de los suyos atención a la cuarta falta personal de Sergio Pérez importante en la ayuda las primeras espadas cargadas de faltas en uno y otro equipo puede ser determinante también para los minutos finales que vayan desapareciendo estos jugadores pueden hacer que se inclina hacia un lado o a otro pues Max Ole que ahora sí no perdona desde el tiro libre y ahora consigue ponerse a 12 una renta que hace muchísimo tiempo desde la primera mitad pues que no conseguía estar tan cerca obliga el tiempo muerto de Armando Gómez cuando ataca el Ceba para ponerse a 10 o a 9 atención porque aún podemos ver partido aquí en el San José en un Guadalajara que esta temporada va sobrado de carácter Raúl Lázaro la penetración la abre para afuera para Medori Medori no se atreve con el triple si de dos balón al hierro rebote para Chema González juega con Álvaro Lobo Lobo se frena cruza media pista y se frena Durán que se lamenta por el ataque fallado por su equipo menos de 6 minutos para el final corre el crono desesperadamente y en contra de los intereses al Carreños Pérez en la puerta atrás Canastón 2 más 1 de Sergio Pérez que tira de galones de oficio para cortar de raíz la reacción local en un momento clave del encuentro a 5'42 ya que su equipo estaba a 12 y ahora está a 14 eso es venía además de haber trabajado un par de buenas defensas cerrando bien el rebote permitiendo anotar en ataque y la situación viene un poco a desatorar para Fuenlabrada este pequeño peligro que estaba empezando a aflorar pues 4'7'6'1 en el marcador de momento tenemos ahí el menos 14'5'5'5 para el final atención Raúl Lázaro intentaba postear en defensa cometió falta Roland Schmitz quedan 5'30' y es la cuarta falta personal del Letón cuando sacará de fondo el pelirrojo intenta recibir por dentro Lázaro la corta Rubén Martínez Rubén Martínez en contraataque con Pérez ese 2'1 que no llegó a buen puerto y se mantiene el más 14 difícil va a ser para Guadalajara con esta cadencia de anotación se va bajando poquito a poquito la diferencia y se va manteniendo aparece y desaparece Fuenlabrada en la anotación y al final un poco da la sensación de partido controlado Lázaro que consigue la canasta fácil por tabla que ahora obliga ahora sí al tiempo muerto de Armando Gómez que antes lo había anulado ahora lo señalan y el equipo de Javi Juárez que se pone de nuevo a 12 49-61 a 5 minutos para el final son 12 puntos y ojito que esto no está decidido ni mucho menos Raúl 12 puntos no es nada aunque las sensaciones del partido han sido de dominio absoluto del Fuenla pero un par de triples porque no de Durán un par de penetraciones de Max Solé podrían cambiar el panorama sobre todo la buena noticia es que estamos otra vez delante en ataque con fluidez y anotando de una manera o de otra pero se está anotando que al final es un poco lo que le estaba llevando a cosechar la diferencia buenas noticias para para la reacción alcarreña y malas para el Prat ya que Araberri sí ha vuelto a ir en ese final queda 1-42 gana de 9 61-70 el equipo vitoriano en la cancha del campeón de copa ya lo comentaba Raúl Renales con criterio con acierto después de la copa vienen las rebajas bueno a ver Andorra sufrió con Melilla durante los tres primeros cuartos es muy difícil metabolizar el concepto de la copa que es un partido a vida o muerte y todas las sensaciones que en él se producen y volver otra vez un poco a esa regularidad de la liga es bastante complicado pues a 5 minutos del final Ceba Guadalajara que regresa a la cancha tras este tiempo muerto a quemar los últimos cartuchos Álvaro Lobo en la dirección dirigiendo el ataque estático de los rojos recordemos ese haberás de 5 puntos importante el rebote importante ese haberás también Raúl no lo perdamos de vista favorable al Ceba que de momento lo pierde por tanto el más 12 es un tremendo beneficio doble beneficio para los madrileños buenísimo el pase extra de Durán sobre Vidal que anota el triple atención que puede empezar a quemar el balón para los visitantes que ahora solo tienen 9 puntos de margen a 4'20 para el final insistimos el tema del haberás esos 5 puntos como mínimo sería un mal menor para el Ceba conseguir conservar ese haberás de la ida hemos roto la barrera psicológica de los 10 que venía de antes se pone otra vez 11 arriba ganasta de calidad de Rubén Martínez ahora trabajada ahí buscándola y bueno vamos a ver si conseguimos anotar y seguir manteniendo esa posibilidad pues vamos a ver ese ataque estático de Guadalajara vemos como el más valiente de todos es Vidal rebote largo para Durán se desespera Armando Gómez Álvaro Lobo que ahora estaba navegando en otras aguas sin duda alguna porque le robaron la cartera en ese rebote largo el pelirrojo atención de nuevo Vidal en el triple que no se corta un pelo madre mía este jugador es un auténtico microondas salir y lanzar para lo bueno y para lo malo en cualquier caso ha ayudado a poner a su equipo a once en este caso ahora comete falta personal por exceso de hambre de ambición buscando el robo un poco en esta acción pero bueno parece que va al banco para la salida de Álvaro 3-15 para el final del partido se sienta Lobo ese cambio que anunciamos regresa a pista Sebas Bacale para disputar los minutos decisivos los minutos más calientes cuando como siempre aparece el veterano Rubén Martínez el hombre clave de este Fuenlabrada que da equilibrio a todo que consigue con los dos tiros libres devolver un margen de tranquilidad más 13 a 3 minutos para el final para su equipo ahora sí que las prisas son máximas para el Guadalajara que yo creo Raúl que quizás lo que debería hacer es pensar también en esos 5 puntos quizás no ir con exceso con una mala selección de cara a ganar el partido a lo mejor jugar con una buena selección ir paso a paso a ver si llega a los 5 luego que sea lo que Dios quiera eso es como hemos comentado anteriormente es difícil para los jugadores ahora mismo pensar en el Averas el base de Averas al final es una pequeña diferencia que en una liga tan apretada puede ser determinante en la última jornada también es verdad que es una manera de marcarte un pequeño objetivo que te puede luego acercar a un gran objetivo Sebas Bacale con el balón con el objetivo de anotar sin duda doblar en este caso a Chema González pase extra para Smith de la esquina el triple que no toca ni aro gran rebote de Max Solé Max Solé que juega con Martín Martín en la transición por la derecha reverso ante Bacale gran técnica individual del exjugador del Canoe Max Solé todo con fuerza se lleva el gorrazo de Chema González y es que Chema González es mucho Chema y Armando Gómez que le pide a Bacale que juegue largo con muy buen criterio porque quedan 2 minutos 10 segundos su equipo gana de 13 y falta personal de Lázaro de nuevo la ansiedad por robar por apretar cuando ahora sí que hay el bonus ese que anunciábamos y ahora cada falta se castiga desde el tiro libre y encima sobre el peor invitado Rubén Martínez buenos porcentajes y y una mala opción para para presentarle ahí desde el tiro libre ahí va con el primero la nota pues sí porque Rubén Martínez está hoy en 4 de 5 tras este anotado está en 5 de 6 desde el tiro libre rozando la perfección y 6 de 7 como para hacer falta al veterano alero de la fundación baloncesto fue la brada que ahora defiende esta posesión a 2 minutos del final más 15 recordemos que a poco más de 4 minutos el Ceba llegó a ponerse a 9 ahora es Edu Guillén que lo intentaba en el triple y la falta personal en el rebote es de Roland Smith sobre el físico Raúl Lázaro quinta que cargó el rebote con energía se va Smith el letón internacional U18 y a cancha Javier Medori por un desacertado Edu Guillén muchos bajitos ahora ponen pista Juárez a falta de 1'49 si mantiene los dos tiradores y buscará un poco las medidas desesperadas triples muchas prisas lógicamente por parte del Ceba Álvaro Martín a punto de perderla Chema González que mete la mano a punto de recuperar y el balón finalmente es pues para el Ceba Guadalajara lo pondrá en juego Álvaro Martín juega con Max Solé Max Solé defendido por Pérez se la jugará probablemente se levanta la saca hacia afuera por la ayuda Medori en el aro pasado se come el aro rebote de Chema González Armando Gómez que vuelve a pedir calma y ataque largo 1'25 para el final victoria que volará fue labrada al Fernando Martín con toda seguridad del líder que atención sacará pues un partido más de diferencia ya llevaba dos sacará tres partidos a Guadalajara eso sí con un partido más tiene fue labrada jugó un partido adelantado ante Ada Derry Walter Junior falla el triple y fue labrada que se asenta en el liderato y que saca un máximo beneficio esta jornada si se confirma la derrota del Prat en su casa 6'9'7'3 pierde de 4 el conjunto de Carles Durán a falta de 2 segundos por tanto insistimos el líder de la categoría que da un golpe encima de la mesa y que de cara a esta recta final de 10 jornadas de fase regular que anunciábamos aunque queda mucho pues empieza a sacar pues ni más ni menos que esos 3 partidos más el Averas al Seba Guadalajara que no es poco y una victoria más para los catalanes empieza a entrar en una zona de confort que le puede permitir no encontraba el adjetivo Raúl me tienes que sustituir confort efectivamente confort en lo alto de la tabla mirándolo todo pues con tranquilidad desde arriba y eso que hoy no contaba ni con Kubakar Mongoro ni con Jorge Sanz si la verdad es que para ellos va a ser una jornada propicia es un poco también lo que pasó el año pasado con Oviedo después de la copa que pese a perderla entraron en una situación de victoria 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 y cuando llegaron aquí a San José y consiguieron vencer a nuestro equipo ya prácticamente tenían la primera plaza hasta el final y es una situación muy parecida pues los deberes hechos y con nota este fin de semana ya para el Fuenlabrada a falta de 43 segundos para el final Walter Junior cometiendo pasos de salida en Ávila gana el grupo Eulen 31 a 27 otro grupo que está implicado en la zona alta Marín pierde 18 a 33 ante Ascatuac atención el colista gana de 15 en campo del Marín estrenando su flamante reciente fichaje Vitinas muy reforzado el conjunto vasco que va a apretar sin duda alguna también la permanencia 23 segundos para el final aquí en el San José y se pone la liga caliente caliente tanto en la zona a partir del segundo puesto como en la zona baja y Álvaro Lobo congelando la posesión ante la presencia de Martín a falta de 6 5 segundos para el final vamos a ver si lanza Álvaro Lobo juega con Chema González gancho no entra al balón rebote de Junior y final 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 de este partido 5-3-6-7 victoria justa cantada de un Juan Labrada Raúl que con su 7 de 11 en triples en la primera mitad y su dominio prácticamente durante todo el partido la verdad es que casi no ha dado opción al Guadalajara no, la verdad que no tuvimos un poco la mejoría en el tercer cuarto pero el partido ha dado la sensación un poco de control de Juan Labrada siempre estaba manejando una cómoda ventaja en torno a los 14-15 puntos y al final como comentábamos jornada propicia para la gente de Juan Labrada pues así ha sido jornada propicia con alto beneficio para los fuenlabreños que celebran centro medio de la pista la victoria también hacen piña el equipo perdedor Guadalajara y esto ha sido todo lo vamos a dejar aquí en FETV en este partidazo nos vemos en próximos compromisos y sobre todo nos perdáis el viernes que viene el Noches ADECO Carrusel con ese espectacular Palencia-Andorra de la ADECO Oros lo contaremos todo con pelos y señales hasta el viernes ¡Gracias!